Salmo 1 Salmo 1 Clamo en la noche en la cámara de tortura. Salmo 129 Desde lo profundo, clamo a ti, Señor. Clamo de noche en la prisión y en el campo de concentración, en la cámara de tortura, en la hora de las tinieblas. Oye mi voz, mi SOS. Si tú llevaras el récord de los pecados, Señor, ¿quién estaría inmune? Pero tú perdonas los pecados, no eres implacable como ellos en su investigación. Yo confío en el Señor y no en los líderes, no en los eslogans, confío en el Señor y no en sus radios. Espera mi alma al Señor, más que los centinelas de aurora, más que como se cuentan en la prisión las horas nocturnas, mientras nosotros estamos presos, están en sus fiestas. Pero el Señor es la liberación, la liberación de Israel. Cuando Israel salió de los guetos. Salmo 103 Cuando Israel salió de los campos de concentración de Egipto, de los guetos donde nos tenían encerrados, saltaron los montes como carneros y los collados como corderitos. No por nosotros, Señor, no por nosotros. Hazlo por la gloria de tu nombre. ¿Por qué han de decir los ateos, dónde está su Dios? Sus ídolos son líderes políticos y estrellas de cine, figuras pintadas en cartelones, arte comercial. Boca tienen y no hablan, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen, narices tienen y no huelen. Son ficciones de sus mentes y puras abstracciones. Semejantes a ellos son los que lo hacen y los que confían en ellos. No hay dicha para mí fuera de ti. Salmo 15 Y yo le dije No hay dicha para mí fuera de ti. Yo no rindo culto a estrellas de cine, ni a los líderes políticos y no adoro dictadores. No estamos suscritos a sus periódicos, ni inscritos en sus partidos, ni hablamos con eslogans, ni seguimos sus consignas. No escuchamos sus programas, ni creemos sus anuncios. No nos vestimos con sus modas, ni compramos sus productos. No somos socios de sus clubs, ni comemos en sus restaurantes. Yo no envidio el menú de sus banquetes. No libaré yo sus sangrientas libaciones. El Señor es mi parcela de la tierra prometida. Me tocó en suerte, bella tierra, en la repartición agraria de la tierra prometida. El cosmos es su santuario. Salmo 150 Alabate al Señor en el cosmos, su santuario, de un rabio de cien mil millones de años luz. Alabarle por las estrellas y los espacios interestelares. Alabarle por las galaxias y los espacios intergalácticos. Alabarle por los átomos y los vacíos interatómicos. Alabarle con violín y flauta y con el saxofón. Alabarle con clarinete y corno, con cornetas y trombones, con cornitenes y trompetas. Alabarle con blues y con jazz y con orquesta sinfónica. Alabarle con espirituales de los negros y de la quinta de Beethoven. Con guitarras y marrimbas. Alabarle con tocadiscos y cintas magnifónicas. Todo lo que respira alaba al Señor. Toda célula viva. Aleluya. Gracias por ver el video.